Seguimos con las pruebas de nuestro API REST y esta vez lo que vamos a intentar hacer es comprobar que nos funciona bien la actualización de información en base a un determinado identificativo. Pasamos a la presentación y al ejemplo y así veis un poquito por dónde va. Entonces, en nuestro caso, tal como lo tenemos definido, lo que hacemos por el lookDate, ya sabéis que es hacer la combinación como de buscar por identificativo y luego enviar los datos con la petición de tipo JSON. Entonces, en este caso sería súper, súper, súper sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Pues fijaos, ¿no? Es un poquito complejo, pero es muy similar al caso anterior. ¿Os dais cuenta que en este caso también tenemos que, una vez limpiada la base de datos, añadir el dato que se supone que nosotros queremos llegar a modificar? El siguiente paso sería realizar una determinada petición al controlador que nosotros hemos definido mediante el mockMVC RequestBuilders. En este caso, si recordáis, yo había utilizado el verbo patch, ¿no? Como para poder patchear el dato que se supone que yo he introducido. Entonces, lo que hacemos es meter patch. Si fuese un put o un post sería lo mismo, sería poner aquí put o poner patch, ¿vale? Le metemos la base URL, la base path, y le metemos también el elemento que se supone que queremos modificar. En este caso, barra 1, que es el que hemos introducido antes con el test que nos permite introducir algún dato, ¿no? A mayores lo que hacemos es enviar un dato vía JSON, ¿vale? Como habéis visto, modificamos también el content type, pero decimos que enviamos JSON. Y en este caso lo que hacemos es rellenar un objeto de tipo dato, serializarlo, y luego ya directamente enviarlo con la petición, ¿no? Dentro del body. ¿Qué esperamos que se supone que nos devuelva? Lo que se supone que nos debe de devolver en este caso sería un 200 ok, ¿vale? Debería de devolvernos las cosas en formato JSON, y en este caso lo que debería hacer sería devolvernos el dato en ese formato JSON, y en concreto debería de devolvernos el 1 y la modificación del valor que nosotros le hemos hecho. Es decir, tanto tenemos valor 1 aquí en la parte superior, con el dato que nosotros queremos modificar, pues se supone que debería de modificar efectivamente ese dato, ¿no? Vale, vamos a pasar directamente al código para que lo veáis, y lo ejecutamos para que así veáis un poquito por dónde van los tiros. Fijaos, el código es prácticamente el mismo que habéis visto dentro de la presentación, lo único que le vamos a hacer es alguna pequeña modificación. En este caso vamos a coger el dato enviado, vamos a colocar aquí arriba, dato enviado, lo metemos aquí, y esto sería el dato que yo se supone que tengo que introducir, ¿vale? Dato enviado, y vamos a hacer exactamente con el dato esperado, ¿vale? Dato, dato esperado, y simplemente vamos a cogerlo desde aquí, ¿vale? Y lo vamos a meter aquí, creo que me faltaba la n, ¿vale? Y aquí simplemente lo vamos a poner como dato esperado, ¿vale? Entonces, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, vamos a colocar esto bien, tenemos el dato que se supone que nosotros hemos enviado, ¿vale? Sí, que sería este, que como veis coincide, ¿no? Es decir, el valor estaría más o menos aquí especificado, y el valor modificado debería de devolvernos el dato modificado, pero establecido para el identificativo que se supone que yo lo he indicado. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos puesto, es enviamos un dato vía patch, en este caso, ¿no? Realiza la modificación y nos devuelve el objeto ya, se supone que, modificado, ¿vale? Lanzamos el test y lo miramos así un poquito, ¿vale? Entonces, otra vez como siempre, combinará la aplicación, lanzará la aplicación completa, y a partir de aquí, efectivamente, veis que nos lo está pasando directamente en color verde. Entonces, si os dais cuenta, la combinación de loopdat es muy similar a lo que hacemos, sería como una especie de mezcla entre el create y el show, ¿no? Es decir, cuando obtenemos un elemento por su identificativo. Tenemos que recoger el elemento por identificativo, por lo tanto, lo tenemos que enviar con la petición. Tenemos que enviar también las modificaciones del dato que nosotros queremos hacer, y a partir de ese punto, lo que nosotros hacemos será directamente colocar que el dato que se supone que era nosotros nos está devolviendo, coincide con el dato que se supone que nosotros esperamos, que se supone que nos devuelva, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tendremos es, pues eso, la posibilidad de poder probar ese método update dentro de nuestro API REST. Así que nada, en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar ver es ver si nos funciona bien el delete. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!